Música Bueno, sinceramente no sabía como empezar este video Y que mejor que por el inicio Con la verdad me llevo un mensaje diciendo Si querés venirte al norte argentino con nosotros Era un grupo de filmmakers, dije épico Vámonos a la mierda, vámonos ya Y nada, iniciamos el viaje Que tomarnos un barco, que del barco Estar en la ciudad cargando todas las valijas Después de la ciudad, pasar toda la noche en un aeropuerto Tomarnos un avión, llegamos a Salta Elegir camionetas porque el terreno era montañoso Entonces teníamos que tener 4x4 O sea, se podrían haber matado Mirá donde quedó la camioneta Son las 2 de la mañana Bueno chicos, a veces los imprimientos suceden Casi mueren 4 de nuestros integrantes del viaje Lo barato Sale caro Y nada, eso fue solo el inicio Antes de empezar, les voy a recomendar unos tips de la puna Primer tip, no subestimen la altura Nosotros nos encontramos a 4500 metros de altura Por lo que, cuanto más alto estás a nivel del mar Menos presión hay y por ende menos oxígeno en el entorno Entonces, vos cuando te agitabas o corres mucho Tenías una insuficiencia de oxígeno en la sangre Y eso se llama hipoxia Así que no corran en las alturas Otra cosa, tampoco subestimen el frío Y hidratense mucho Porque, les puede pasar como pasó a mí Yo llegué, subestimen el frío todo Y la cara y toda la piel se me secó Tengo los labios rotísimos Bueno, desde que llegamos nos estaba saliendo todo mal Entre que pinchamos una rueda No llegamos a los atardeceres Pa' mí hoy no llegamos Y encima del primer día que salimos a Piedra Pómez Perdimos un dron Son las 7, 8 Atardeciendo Y perdimos otro dron Y otra camioneta Re contra Miren lo que son estas piedras O sea Son puntiagudas O sea Voy a trapezarme con una Me hago remil Después del segundo día Que volvimos Porque perdimos el dron ¿Qué es donde viene? Sí, porque ¿Quién se está divirtiendo? Ahí yo, mira No sé, nos ocurrió el mejor día Que yo maneje En esas calles Y como era calle de tierra Yo me puse a derrapar Con la camioneta Chego ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Mapá está viendo a esto, idiota? ¿Mapá está viendo esto? Sí Estamos andando acá Tranquilamente Mira, máxima 60 Y entre las derrapadas Entra la camioneta Y el chofer Antu Deja mucho que desear Y acá estamos Todo eso hasta que después De esa mala racha Llegamos al primer spot Piedra Pommes Nuestro principal objetivo En Piedra Pommes Era sacar unas fotos Que teníamos planeadas Desde el primer día Eso Ahí ponete Eso Te grabo Estamos con mi Compañero queridísimo Arroba Antus Nada, bocho Mirá las fotos Que están Delicatesas Y bueno, el momento Que llegamos a Piedra Pommes Todo empezó A mejorar Volvimos por una calle épica Eh... Sos un enfermo Sos un enfermo Estamos yendo Estrancados A 2, 20, negro Estamos volviendo Se nos ocurre Ir a buscar el dron De vuelta Y miren Esta locura Resulta que Encontramos el dron Me loco Un poco destruido Pero Lo encontramos Seguimos el viaje Y cada lugar Era mejor que otro Salieron montones De fotos increíbles Y sin duda Es una experiencia Que nunca voy a olvidar Vamos Yo Bueno padre Vamos a cazar Y si soy ¡Eso! ¡Ay mi culo! Y nada Si tienen ganas de ir Dejenme un comentario Y Si les interesa Si llegamos a 100 likes En este video Solo 100 likes Saco otro video Mostrando toda la data Todos los caminos Que hicimos Todos los alquileres Donde nos quedamos Y que recomiendo Que no Que cosas Pim 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 Datos Para la gente Que quiera hacer este viaje Nos vemos Maldito besia Maldito besia Me hiciste hacer los mandatos Bueno estoy para hacer un trekking Eh Hoy me levanté Con una alarma A las 5 y media De la mañana Me ríe la cabeza Porque las almohadas De donde nos estamos quedando Están hechas de esto Piedra volcánica Yo no les puedo explicar El frío que hace Aaaaaah